El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a Paso a Paso, aquí nos encontramos una vez más, hoy estoy en compañía de Sofía y Emilia, ¿dónde está Sofía? Sofía no está, y Emilia, ¿se fue? Emilia, ¿no vino? Ahí está Emilia, bienvenidos a Paso a Paso con estas anfitrionas, los saludamos con el cariño de siempre, estamos una vez más. Aquí, ah. Me cambiaron. Me cambiaron. No le voy a decir nada, mamita, espérenme. Aquí estamos con el cariño de siempre para construir familias, para tejer hogares, para aprender un poco más de nuestros hijos, de la crianza, de la paternidad y la maternidad. Emilia, ¿es mayor o menor? Menor. Menor, ¿y tú? ¿Y Sofía, menor? ¿Y Mónica, es mayor o menor? Mayor. Mayor. ¿Tú eres hermana mayor? Sí, soy hermano. Yo también soy hermano mayor. ¿Y cómo te ha ido como hermana mayor? Muy bien. Bien. Pero hay ciertas responsabilidades que no me tenían por qué tocar. ¿Y crees que creciste con muchas responsabilidades? Sí, porque me presionaban. Usted no puede hacer nada mal hecho porque ve, ahí está la hermanita menor. Ve, yo también tengo derecho a equivocarme. Pero yo creo que Mónica se contradice lo que dice la teoría. Dicen que los mayores son más responsables, más juiciosos. ¡Ay, Leonardo! No, no porque no sea responsable ni juiciosos, sino porque dicen que los segundos, los menores, son los plagas. Entonces, vos tenés ambas cualidades, pero muy plaga también. Pero bueno, es que esa es una pregunta a debatir hoy, ahorita que usted menciona el tema, porque yo fui hija única muchos años, entonces no sé eso cómo cuenta. La diferencia de edad tiene que ver mucho también. ¿Con qué? Con lo que es nuestro tema de hoy, las características, cómo son los hijos de acuerdo al orden de su nacimiento en la familia. Dicen, por ejemplo, que la mayoría de los ganadores del premio Nobel han sido hijos primogénitos. Sí, se habla de que los hijos primogénitos, por ejemplo, son más inteligentes. Sí, tienen un mayor coeficiente intelectual, pero ¿por qué? Pues es nuestro tema de hoy, cómo afecta el orden de nacimiento de los hijos en su crianza. Y la palabra afecta, entiéndase no como negativo o positivamente, sino podríamos reemplazarla por cómo incide. Esto, ¿qué parámetros nos da también a nosotros los padres a la hora de referirnos a ellos, a la hora de volver a ser padres, porque no somos los mismos papás de los primeros que de los segundos? Así es, una cosa son las características de los niños, que son diferentes, todos los niños son diferentes, pero los papás también somos diferentes para cada hijo. En fin, es un tema bien interesante que lo propone, entre otras, o lo trae como tema y como eje central de la crianza, una cosa que aquí nos gusta mucho, que es la disciplina positiva, así que todos ojos así, porque hoy vamos a hablar de esas características que definen a los hijos según el lugar que ocupen en la familia, según su nacimiento, por supuesto, y esas características, qué parámetros o qué herramientas nos dan a nosotros los padres a la hora de dirigir, en causar su comportamiento, su educación, su crianza, el trato y la manera en la que nos relacionamos con ellos. Se habla mucho, por ejemplo, de que hay hijos favoritos, y mucho se debate entre el favoritismo o tal vez la empatía, con unos simpatizamos más o nos identificamos más con uno que con el otro, pero a todos los queremos igual. Pues bien, ese será nuestro tema de hoy, o ese es nuestro tema de hoy. Si ustedes son los hermanos mayores, pues quizás se identifiquen como yo con este video. A ver, a ver. Mónica es una mandona, ¿sí? Sí, sí, pero yo cambiaría el final del video, que dice, a pesar de todo, yo diría, gracias a todo. Está bien. Bien, soy la hermana mayor. No, pero yo como hermano mayor también se siente identificado, a mí también me tocó ayudar a cambiar pañales. Y a ser teteros, y a madrugar a ser teteros, uy, yo me acuerdo, vaya por la leche, eran un segundo piso. Ay, qué ira me daba, pero uno también era muy mandón, y entonces yo me desquitaba después, tráeme un vasito de agua, que no quiero, y yo a ver cuánto se demora. Uno, dos, todavía la molesto. Ahí está pintada la hermana mayor. Todavía cuando no me quiere hacer favores empiezo, uno, dos, tres, y vienen esos recuerdos a su mente. Pero bueno, ¿eso es qué, liderazgo? No, abuso, eso es un descarado abuso. Porque dice que liderazgo es una de las características que tienen estos hermanos mayores. Pues vamos a hablar de todo eso en nuestro programa de hoy, y vámonos de una vez con nuestras invitadas, que ya vieron algunas de ellas acá, en nuestra vida real, hoy en Paso a Paso. Está con nosotros Carolina Guzmán, nuevamente, y siempre es un placer tenerla aquí, Caro, bienvenida de nuevo a Paso a Paso. Gracias. Hoy, con dos... Ya, Caro, es como la nómina. No, porque... Sí, no, no, no. No quiero organizar un porcentaje de los honorarios de Mónica. Pero no es que esta vez sí todo que ver con este tema, ¿qué hacemos? Completamente, por eso están con nosotros Sofía y Emilia, que son dos de las cuatro hijas. Es solo la mitad. Que tiene Carolina, porque nos falta la hermana mayor, que es Rosario, que tiene seis años, y Julieta, que tiene solo 21 meses. Sofía, ¿tiene cuántos años, Sofía? Cinco. Cinco. ¿Y Emilia, cuántos años tiene? Cuatro. Eso, cuatro. Están conectadas. Ay, no, es que un silencio en este centro, es el silencio que queda en el ambiente cuando uno habla de cuatro hijas. Carolina tiene como 16 años. Ay, Mónica. No, pero es que además... Que los televidentes se queden con eso, 16, 16. Listo, tiene cuatro, hasta ahí todo bien. ¿Quiere más? Ah, no, por favor, muy bien. Claro, pues gracias por estar aquí, como ya ustedes sabrán. Claro, además de ser mamá de cuatro, pues es una mamá bloguera de esas dedicadas a darle duro al tema, sobre todo desde la formación. Bueno, y certificada en disciplina positiva, ya le dio taller a Leo y demás, pero hoy viene como vida real, como mamá de estas cuatro, porque además de complementar todos esos conocimientos con su propia vida real, pues ha entendido cómo afecta el orden de cada una de sus cuatro hijas, y prostos suspensivos, en la crianza. Claro, ¿cómo es la historia? ¿Cómo te empezaste, es más, a acercar al tema? Porque cuando nos lo planteamos, bueno, o cuando lo conocimos gracias a la disciplina positiva, uno dice... ¿Qué? Eso es casi. Sí, eso que es otro de esos temas que se inventan, pero realmente tiene implicación incluso desde el neurodesarrollo. Sí, y la verdad es que estoy convencida que es así. Pues lo veo en mi casa y lo veo en padres de familias que asesoro o en familias cercanas que tengo, que ese orden de nacimiento sí tiene que ver e influye. De hecho, mis hijas han sido muy seguidas, no ha sido fácil que tenga la determinación de una hermana mayor, porque la segunda teniendo 14 meses ya era hermana mayor de la tercera. Entonces, obviamente, pues digamos la mayor, pues fue hija única 16 meses, 15 meses, realmente es poco tiempo para uno decir que se desarrollan rasgos, pero sí creo que el hecho de que ellas se desenvuelvan todo el tiempo, ahí va determinando muchas cosas de la dinámica familiar. Además, porque hay una inevitable jerarquía, siempre será la hermana mayor, así le lleve un mes, es la hermana mayor. Así es, y ellas, no, y ellas eso lo identifican. Por ejemplo, en mi casa, cuando tienen, les prestamos un celular o les prestamos, no sé, pues el iPad de mi esposo y ven una película, si están las cuatro, lo maneja Rosario, si Rosario no está, lo maneja Sofía, si Sofía no está, pues lo maneja Emilia, obviamente la bebé pues hoy no tiene como esa habilidad, pero... Yo lo dudo. Pero, pues, o sea, ella, y lo respetan, o sea, como que ella sabe, esto lo tiene que manejar otra, pues si va a grabar una película, sí, ellas de esa jerarquía la tienen muy clara, pues como en muchas cosas. Sin que se las hayan tácitamente enseñado. Cero, en absoluto, porque realmente, tal vez es uno de los errores que puede cometer uno en la crianza de ellas tan seguidas y es exigirle a la más chiquita cosas que la mayor hace, pero que ya no tiene edad para hacerlas, o viceversa, esa grandecita la pone uno a hacer, pues, le hace unos cosas a ella que ella ya tiene capacidad de hacer. ¿Has caído en el error? Uf, mil veces, todos los días. Yo digo, y yo, ay no, ¿cómo así? Tú tienes seis años, hazlo tú sola, a ella sí le amarro los cordones, pero tú amárratelos, pues, pero uno como que dice más fácil, ponga los seis zapatos y chun, 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 y amarra de una. Pero sí, a mi Jacobo me hace mucho el reclamo, pero ¿por qué a Florencia sí le pones la pijama? Yo, a ver, si le toca o no, porque uno quisiera también ponerle la pijama, aunque tenga 20 años, todavía hay muchos empijamados. Hay muchos que todavía se le ponen la pijama, pero yo creo que sí, la verdad es que sí, cuando yo empecé a estudiar, en gran parte, pues, mis hijas son súper diferentes, pero, pero, de verdad, son las cuatro, tienen unas personalidades y unos temperamentos muy distintos. Yo creo que, pues, el temperamento es dado, o sea, el temperamento es algo genético, es algo sobre lo que nosotros realmente poco podemos interactuar, por eso decimos genio y figura hasta la sepultura, pues, es decir, eso es difícil de cambiar, pero la personalidad sí se va formando a través del contexto en el cual se desarrolla, del ambiente familiar y del orden de nacimiento. Esa personalidad, esa personalidad, por ejemplo. Yo iba a preguntar sobre eso, estaba esperando que terminara la idea. Para que nos las describa, sí. Porque llevándose un año, Sofía tiene cinco, Emilia tiene cuatro, si ella fuera la mayor y la menor, pues, aplicaría lo que vimos, la menor es como más activa, más plaguita, está jugando más. Más curiosa. Más curiosa. Más exploradora. Sí, cambia las etiquetas, Leonardo. Ajá, pero, 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 porque es que, así es que lo hablamos, y de pronto le cambiamos el nombre, que es lo que estamos aprendiendo acá, pues, de pronto muchos no nos van a entender, pero sí, es lo que hemos dicho siempre. Exacto, sí, los televidentes entienden a qué nos referimos con esa curiosidad. Tal cual. Perfecto. Realmente, yo pienso que sí. Ahora, ¿qué pasa? Hay una sobreestimulación en la medida que hay hermanitos, ¿cierto? O sea, esta niña de un año, yo me acuerdo, tenía como 14 o 15 meses y ya armaba frases, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una, hay una sobreestimulación, tiene dos hermanitas que hablan perfecto, Emi, acá, juega con eso acá, no hay problema, ahí. No, yo como hermanita. Entonces, digamos a la hermanita que se venga para acá. Sofía, ven para acá. Entonces, obviamente, hay una sobreestimulación, pues, hay una estimulación todo el tiempo, escuchando hermanitas hablando, viéndolas hacer cosas, empiezan a comer solas muy rápido. Es evidente, además, esa frase famosa de la mejor estimulación se llama hermano mayor y muchas, y lo voy a hacer la aclaración porque muchas de ustedes que nos siguen a otras mamás que ya tenemos más de un hijo, Claro, se sorprenden cuando ven el desarrollo, por ejemplo, del lenguaje, del segundo, pero ¿por qué ella habla tanto? Me preguntan mucho, pero hay que tener en cuenta que, claro, existe un hermano mayor. Así es. Sí, por ejemplo, Rosario se demoró tantísimo en hablar, o sea, Rosario decía frases y yo veía niños de 18 meses, de 20 meses que ya decían cositas y Rosario apenas le está diciendo mamá, papá, tete. Sofía cumplió el año y se les doldó la lengua, Emilia igual, Julieta, me parece que ha sido un desarrollo un poco más dentro de los estándares a los de ellas dos, que si hablaron, pues, yo tenía niñas de dos años que me entablaban conversación, desde muy pequeñitas ellas dos, y creo que era por eso, pues, la estimulación de la hermanita mayor que les juegas hablando, que les juegas con frases, y ellas terminan diciendo exactamente lo mismo, lo mismo que dicen los hermanos mayores. Pues, yo creo que indiscutiblemente eso sí influye demasiado en la personalidad, y si de eso se trata, yo creo que en mi casa sí hemos ido como en decadencia. ¡Ay, Dios mío! Ella quiere mostrar sus habilidades. El equilibrio, el equilibrio. Ahorita parada de manos. Ahorita, ahorita parada de manos. Ahorita, ahorita. Ahorita, ahorita. Ahorita. Entonces, es bastante hábil. Ahí se dan cuenta que es bastante hábil, Emilia. En cuanto a esos estándares prejuiciosos, tal vez pudiéramos decir que hablamos ahora que el primero es más pilo, que es más inteligente, que el segundo es más curioso, para que no diga de alguna manera más explorador. Más parada de manos, real. ¿Se aplica o cómo es la personalidad de cada una? Así es, tal cual. O sea, como les decía, yo creo que en mi familia sí podríamos decir que arrancamos acá, en el top de lo juicioso, de lo tranquilo. O sea, Rosario es tranquila, responsable, obediente. Exagerado. Exagerado. O sea, de verdad que se siente uno casi que hablando con un adulto pequeño. O sea, es demasiado consciente. Ahora, ha tomado, de alguna manera, unos roles. Emi, mira, los señores de la cámara se van a disgustar. Mira, como están mirando. Exacto. Entonces, realmente, pues Rosario, sí, es otro cuento, es distinto. Cuando Sofía nació, Sofía lloraba demasiado chiquita. Cuando tenía como 6, 8 meses, bueno, y Emilia no lloraba, hablaba desde que tenía como un mes. Entonces, yo creo que eso sí, o sea, si empezamos como con una niña más calmada, más juiciosa, tenemos una un poco más extrovertida, una exageradamente extrovertida, y la bebé es muy parecida también a Emilia y a Sofía. Además de ese tema, un poco de la, ¿qué será?, interacción o de la actividad que pueda despertar cada uno, el grado de curiosidad o de inquietud, por llamarlo de alguna manera, ¿hay características que las definan según su orden? Yo creo que sí. O sea, Rosario es como maternal. O sea, ella es pendiente, o sea, ella podría estar acá diciéndole, Emilia, bájate. Lo mismo que yo como mamá le estaría diciendo, o sea, toma como, a donde yo no alcanzo a llegar, ella llega. O sea, es como, mami, pásame la leche, yo se la doy a Julieta que está pidiendo el leche. Y yo, bueno, ya voy, calma, o sea, tengo ahí un soldadito exigiéndome todo el tiempo. Yo creería que es así, Sofía es tierna, yo la defino pues como es como la más tierna, la más cariñosa. ¿Cierto, Sofía? Sí. Emilia es una, o sea, Emilia es una exploradora, es una exploradora todo el tiempo, ella quiere saber cómo funciona cualquier cosa y por ende, pues saber cómo funciona algo implica desbaratarlo, dañarlo, todo, y obviamente es una niña demasiado ágil, tiene una motricidad fina y gruesa, pero... Hiperdesarrolladora. Oye, 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 yo también cojo gusanos. Y jogue gusanos, le gusta la naturaleza, bueno. O sea, sí, es una niña exploradora, sí, o sea, ya tiene que saber qué hay debajo de la tierra. Y tienen que investigarlo. Julieta, es como una combinación de ellas dos, se las tengo que traer al set para que la vean. Es una combinación de la exploración de Emilia, como con la ternura de Sofía, no se parece a Rosario, pues ninguna. Como Rosario no volvió a salir. Sí, Rosario tiene molde propio. Bueno, eso desde la perspectiva de los hijos, desde la perspectiva de padres, ¿cómo lo han asumido? Vean, la verdad es que ya hay momentos en que le digo a mi esposo y yo, ¿qué estamos haciendo para que sean tan distintas? O sea, de verdad que yo digo, yo sí, las estamos dedicando igual, se les están dando como las mismas oportunidades. Yo he tratado incluso en las clases extracurriculares de ofrecer lo mismo para que cada una me muestre cuál es realmente su gusto. Porque obviamente ellas, en la medida en que van creciendo, van determinando, ¿esto me gusta, esto no? Hay algo característico y seguro, ahorita más adelante en el programa lo vamos a ver, que ese segundo hijo, de alguna manera, quiere ir en contravía a lo del primero. Y más si son seguidos. El segundo hijo, usted se caracteriza a Rosario, por ejemplo, en el caso mío, por ser juiciosa, por ser obediente, por ayudarle mucho a la mamá. Yo me voy a caracterizar por ser la más tierna, por ejemplo. Rosario es súper simple. O sea, Rosario es como cero abrazos, cero besos. Entonces, ella vio como ese huequito que podía cubrir y por eso es por lo que se ha caracterizado, pues, desde que tiene como uso de razón. Y veo, digamos, que Emilia también dijo, yo soy hábil y con eso, pues, es que me va a caracterizar y con eso llamo la atención de mis papás. Pues, Mauricio y yo decimos, sí, son de los mismos papás, tienen las mismas oportunidades, pero bueno, no es algo sencillo ver hijos de él y yo tan distintos. Están de acuerdo con la afirmación que reza de alguna manera y mencionábamos al comienzo de que no somos los mismos papás. Pues, en el tema de que... O sea, cero. Sí nos juzgamos, pero bueno, si estamos haciendo lo mismo, si les hemos dado el mismo amor, las mismas reglas, la misma casa, la misma familia. Pero nosotros tenemos una empatía diferente. Como seres humanos no somos los mismos. Y uno con el hijo mayor comete unas cosas que nunca vuelve a cometer con los demás. El hijo mayor le toca pasar la prima y parada de los papás, pero más que eso, yo les digo, Carolina tiene cuatro facetas de mamá. De hecho, hace poquito hablé sobre eso en el blog, le dije, o sea, mis hijas tienen cuatro mamás distintas, porque, o sea, tratarlas a las cuatro por igual sería injusto, sería falta como de compromiso y cariño mío, porque tengo que reconocer que son cuatro personas diferentes. Igual, Mauricio, realmente él es un papá distinto con cada una, de acuerdo con las necesidades que tiene. Y también es un esposo distinto con cada una, pues, de las hijas. De las hijas, obviamente. Muy bien. Claro, muchas gracias por traernos aquí tu historia familiar, un poco con este tema del que apenas empezamos a descubrir y que ya van a ver qué interesante es y todo lo que tiene que ver con el desarrollo y, por supuesto, con nuestras pautas de crianza. Así que gracias por compartirla. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, hoy que hablamos sobre cómo influye el orden del nacimiento en la crianza de los hijos. Nos vamos con el dato, pero ya volvemos. El dato en paso a paso, que nos cuenta lo siguiente. Muchos investigadores afirman que el orden en que se nace dentro de un núcleo familiar es tan importante como el género y la genética. Esto nos lleva a plantearnos la eterna duda entre crianza versus la naturaleza de las personas. Ya regresamos a Paso a Paso. Ángel y María Paz están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso. Hay algunas que han escrito, ay, mire, es que yo mandé la foto y no ha salido. Paciencia. Paso a paso. La fila es larga. La fila es un poquito larga. Me quedé pensando en lo que dice. El orden de los factores aquí se altera el producto, ¿no? El orden de los factores. El orden de los hijos altera el producto en sus características. Sí, pues según lo que hemos medio preparado para este programa. Vamos a preguntarle a la experta que llega ya a Paso a Paso. Yoana Ríos Carvajal está con nosotros como invitada, ya es certificada en disciplina positiva y además en el título más importante, el PhD, todo el diplomado, en maternidad, mamá, mamá de tres. Manuela de cinco años, Juan Sebastián de tres y Federico de nueve meses. Gracias, Leo. Gracias, Mónica. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros porque arranquemos por esa pregunta. Leo la hacía en términos matemáticos y a mí me cuesta un poco procesarla. Pero realmente, ¿qué tanto? Ay, ahí sí no apliquen lo del hijo pilo, el primo, así, súper pilo. Para la matemática, no, ahí es opción. Pero ¿qué tanto? Ahí es efecta. El orden del nacimiento de los hijos como en términos de definir ciertos rasgos de su personalidad. Como los encasillamos, por ejemplo, decía Leo ahora, el papeleta, el pilo, el más calmado, obediente, tranquilo, el desobediente, el que lleva la contraria, ¿cómo se entiende eso? Sí, afecta, afecta totalmente. No tanto porque, digamos, el primero es así y tiene una etiqueta, el segundo es así y tiene una etiqueta y el tercero, sino porque, digamos, que el nacimiento de hermanos tiende a ser como una obra, una obra de teatro. En donde cada uno, cada hijo que va naciendo va tomando un rol dentro de esa obra de teatro. Entonces, si hay un rol que ya está ocupado, el otro necesariamente tiende a tomar otro rol. Entonces, de acuerdo al orden de nacimiento, sí hay unos roles que se van como determinando y ellos, digamos que eso es como por naturaleza, tienden a competir entre ellos. Pero entonces, digamos que el rol del segundo está necesariamente determinado por el primero, o no es así. Sí, tiende a determinarse, pero por lo general al contrario, porque tiende a ser diferente. Ellos buscan, ahorita que decías que nos gusta mucho la disciplina positiva y soy certificada en disciplina positiva, ellos tienden a pertenecer. Todo el mundo tiende a pertenecer, entonces el niño cuando nace busca a buscar como su sentido de pertenencia y su grado de importancia buscando algo diferente. Pero entonces, ¿cómo podemos entender, digamos, el orden y esas características como que se mantiene algo estándar? Es decir, siempre asociamos el primero con lo mismo, ¿por qué no funciona al revés y el segundo llega a llenar esa parte tierna, tranquila? Por lo general, tienden a tener condiciones similares, pero por eso te decía ahorita la excepción, porque hay excepciones. Entonces, si bien el primero, el hijo mayor, por lo general va a ser el hijo, el líder, el responsable, el que le dicen, como tú decías ahorita, vaya, colabóreme con la leche del niño, vaya, haga el mandado. Entonces, va a ser el responsable, el líder, va a ser el que va a buscar ser como el pionero en todo. También tiende a ser perfeccionista y a buscar ese orden que sus papás están como queriendo formar en ese hijo mayor, para que, claro, sea el que empiece como a medio educar a los hijos que vienen. Por lo general, esos hijos mayores también son los que asumen menos riesgos, sino que van como más a la fija, como más metódicos, asumen menos riesgos y están como más enfocados en controlar, en que todo el espacio esté controlado por ellos. Son más estresaditos también un poco los mayores, ¿sí? Así es. Los mayores tienden a ser menos arriesgados, más estresados, como más conservadores, esa es la palabra. Pero influye también el hecho de que regularmente el hijo mayor, el primogénito, pues ha recibido más atención de los padres. Y con el segundo, uno como papá también se relaja más, entonces digamos que eso de alguna manera motiva en ellos, lo decía Mónica también, los estimula a llamar más la atención y a despertarse un poquito más para muchas cosas. Sí, claro, influye mucho el hecho de que yo como papá primerizo también tengo unas actitudes que voy a ir determinando como esa personalidad del niño. Y en el segundo yo digo, bueno, pues yo ya tengo experiencia, ya sé cómo o qué hacer ante una gripa, qué hacer ante una fiebre, entonces el otro hijo por lo general se va siendo como más relajado. El siguiente, claro que ahorita pues lo veíamos con Caro, todos van tomando determinadas características de acuerdo pues como a su orden. Pero entonces, ¿cómo se entiende eso? Que ahora le decíamos, bueno, prácticamente se define ya en términos muy bonitos, con cada hijo nace una nueva mamá, nace un nuevo papá, porque cada hijo nos va agregando como ingredientes a nuestra maternidad que hacen diferente la receta, ¿cierto? O paternidad, pero entonces uno ve en muchas familias, por ejemplo, la oveja negra y la pregunta es, pero hombre, si les dieron lo mismo, Caro decía, ahora tratamos de garantizarles las mismas oportunidades, de educarlos con las mismas reglas, bajo los mismos principios, ¿qué los hace tan únicos y tan diferentes? Lo que pasa es que ahí hay como un círculo que hay que entender, realmente somos los mismos papás, es el mismo ambiente, es el mismo vecindario, son las mismas reglas y como papás establecemos unos valores familiares y decimos, bueno, acá vamos a educar a nuestros hijos con virtudes, con el orden, con la responsabilidad y todo eso es igual. ¿Cuándo empieza a cambiar? Cuando los hijos van naciendo dicen, uy no, pues yo acá tengo que pertenecer, tengo que buscar mi identidad, entonces el papá tiene que buscar cómo, cómo buscar estrategias para llevar a que ese niño también logre como desarrollarse como persona. Ahorita, en lo que veíamos del experto había algo muy interesante y es que cuando uno como papá identifica que es que mi hijo mayor está siendo muy perfeccionista, yo tengo que mirar cómo jugar con ese perfeccionismo para que el niño entienda que es que también se puede perder en la vida, porque yo como papá tengo que enseñarle a perder a mi hijo mayor, que es diferente al hijo, por ejemplo, a la oveja negra, por ejemplo, que son etiquetas que no debería pasar. Entonces, mira, que no es que yo sea papá o mamá diferente, sino que al ser, al mi hijo percibir, porque él percibe una realidad diferente, los niños son muy buenos percibiendo, pero muy malos interpretando, entonces cuando interpretan una realidad diferente, empiezan a tener comportamientos diferentes, entonces, mira que eso necesariamente me lleva a mí como papá a decir, bueno, ante esa realidad que mi hijo está percibiendo, yo como papá, cómo voy a anteponerme, cómo voy a buscar herramientas para lograr que él tenga las virtudes y las habilidades que yo estoy buscando en mi hijo. Exacto. Y así, Mónica, que es que esa percepción también depende mucho de ese lugar, porque lo que lee uno es que, por ejemplo, los niños menores desarrollan una capacidad de frustración mayor que los mayores, porque, digamos, el mayor ha tenido todo más a la mano, por ser el primero, a los pequeñitos les toca, digamos, luchar por llamar esa atención, por encontrar ese lugar dentro de la familia, y por eso desarrollan otras cualidades también. Claro, el menor termina siendo como más relajado, no tan conservador como el primero, porque finalmente con el primero estamos ensayando, entonces como papá le estamos poniendo más reglas, con el tercero ya uno dice como que, pues relajémonos un poquito, entonces el hijo menor también tiende a ser como más relajado, ahí influye mucho, digamos que se pueden como diferenciar entre hijo mayor, menor y del medio, entiéndase del medio, los que hay entre el mayor y el menor, no necesariamente el segundo, sino entre el mayor y el menor están los hijos del medio, y eso pues es lo que va como diciendo, no, pues me voy relajando y hasta que termine... La diferencia de edad entre ellos también determina muchas características. Esa es una de las excepciones, de hecho. Digamos que podríamos generalizar comportamientos de hijo mayor, comportamientos de hijo menor y comportamientos de hijo del medio. La diferencia de edades hace, cuando hay una, por eso se llama la brecha generacional de cuatro años, cuando pasamos, sobreponemos los cuatro años, en una familia tienden a verse como dos hijos mayores, por eso yo le preguntaba a Leo, yo no sé si conmigo aplique porque yo fui casi doce años hija única. No, pero a mí me pasa lo mismo, yo tengo un hermano menor al que le llevo dos años y otra hermana a la que le llevo doce, entonces ya es casi que otra hija. Claro, o sea, porque son, mira que son más de cuatro años. Ahí se nota la diferencia. No, entonces mira, esa es una de las excepciones. Ahí el segundo hermano que debería ser el hermano menor, el hermano mimado, el hermano consentido, el hermano que tiende a ser pues como más pataletoso porque está acostumbrado a que todo se lo den, Ahí tiende a ser diferente Porque se comporta como tu hermano mayor Entonces tiende como a Igualarse mucho Pero ¿sabes por qué es eso? Porque ya no está la competencia Porque ya no siente como esa necesidad Tan grande de decir yo tengo que Sobresalir en algo O yo tengo que sobresalir Como diferente a mi hermano mayor Ya sobresalgo por chiquito Entre menos diferencia de edad entre los hermanos Mayor competencia Pero en términos Pensando este programa como en términos De esto ¿Para qué nos sirve a nosotros los papás? Como guía, como pautas de crianza Uno pues Estoy entendiendo esto acá Uno creería o se creía O deberíamos pensar o lo hemos pensado Que en términos de igualdad Uno pues quisiera tratarlos A todos igual ¿Cierto? Y Caro decía ahora sería injusto Si yo las tratara todas igual Entonces ¿Cuál es la manera De acercarnos a los hijos según su orden? Y ¿Cómo hacerles entender A ellos que es importante Que lo hagamos de manera distinta? Porque ellos hacen el reclamo ¿Y tú por qué si a ella y a mí no? Aún cuando uno sabe Ya como adulto que tiene necesidades diferentes Claro Esa es la importancia De saber el orden de los hijos Poder identificar ¿Cómo podemos actuar ante un hijo o ante el otro? Entonces si bien somos papás iguales Con las mismas virtudes Como los mismos valores familiares Nos sirve para saber Que con el hijo mayor Tenemos que ser por ejemplo Hablando de las características De hijo mayor El hijo mayor como decíamos ahorita Es más responsable Tiende a ser más perfeccionista Entonces nosotros como papás Debemos decir bueno ¿Qué voy a aplicar yo Para que mi hijo entienda Que tiene que saber aprender a perder? O que mi hijo también tiene que aprender a delegar Porque él como controlador Pues el hijo mayor como controlador Tiende a acaparar todo Y a decirnos que yo mando aquí A ser mandoncito Exacto Y de pronto no reforzar nosotros mismos Una característica que ya está implícita Por su condición de hijo mayor Que es la del liderazgo Así es Exacto El líder también El hijo mayor Por ejemplo el hijo menor El hijo menor tiende a ser mimado Porque tiene los dos amores El del papá y mamá Y los amores de los hermanos Entonces es la ñaña Y al ser la ñaña Es el hijo mimado El que siente que pertenece Solo cuando lo cuidan Y cuando está todo el mundo En función de él Entonces hay como papás ¿Para qué nos sirve saber eso? Para entender que Hay que bajarle un poquito a los mimos Amor sí Respeto sí Es de disciplina positiva Amor y respeto Eso no debe faltar Pero los mimos Bájale un poquito Porque los mimos finalmente Llevan a que un niño Sea más resadiadito Eso quería preguntar justamente Que si no se puede negociar Bajo ningún aspecto Incluso el orden de su nacimiento Es decir Está bien Que los tratemos diferente Según su orden Porque hay unas cualidades O capacidades O características Que los definen Y eso define nuestra manera De acercarnos Pero que para todos Debe mantenerse igual Para que no nos Pues Extrapolemos en este tema Así es Amor y respeto Para todos El mismo amor Y el mismo respeto Porque yo a una hija Que Volvamos a Pongámosle el nombre Como etiqueta La oveja negra Yo le puedo decir Las cosas como son Con firmeza Pero con amabilidad Yo no por el hecho De que sea la oveja negra Le tengo que faltar al respeto Pero en términos de reglas Límites Eso sí se mantiene Sí se mantiene Porque eso hace parte Mónica Del conjunto de valores De la familia Pero no es para ti Unas reglas Porque tú eres el mayor Ni para tú Otras distintas Porque eres la menor No Digamos que vienes Como en el conjunto De definición De los valores Como familia Es decir Nosotros Como familia Somos una Una familia Que vamos a Formar la unión El respeto La responsabilidad Y el orden Cierto Digamos que esos cuatro valores Entonces yo Con todas mis acciones Voy a enfocar a los niños A que vayan Llegando como a esos valores Desde la individualidad De cada uno Entonces por eso te decía El niño menor El que es más mimado Tengo que buscar Cómo llegar a Bajándole los mismos Por ejemplo Cómo llegar a esos mismos Valores familiares Pero con cosas simples Por ejemplo Mi hijo mayor Monta en el carro atrás Pero ya no va en sillita Mi hija menor Pues por supuesto Siempre va en la sillita Ella me hace el reclamo El por qué no va en la sillita Y yo sí voy en la sillita Desde luego Yo le explico Que hay unas normas Y hay unas reglas Cuando tú estés De la edad de tu hermano Te podrás ir en la banca Y no sé qué Pero me refieres A que eso no se negocia Según el orden No Eso no se negocia Entonces tú porque eres el mayor Puedes comer a las 10 de la noche Y tú como eres la menor Tienes que comer a las 7 No las reglas No Que la diferencia No sea la que determine Exacto Si la regla Así es Porque ahí es donde Se crea la desigualdad Así es Pero ese es un error En el que caemos muchos Que decimos No es que como ella es mayor Entonces ella puede coger el iPad ¿Cierto? Pero es Darle No es la razón Porque es mayor Sino porque ya está en edad De coger el iPad Cuando tú tengas la edad De tu hermana mayor Vas a poder coger el iPad No es porque entonces Ella siempre va a ser La hermana mayor ¿Cierto? Sino porque ya llegó A una edad En la que la puede coger Entonces las reglas como tal Definitivamente No son determinadas Por el orden Sino que son Las reglas familiares Y yo como papá Dependiendo de ese comportamiento Soy la que voy como identificando Para poderla direccionar Pues ese tema Del orden de los hijos Y las características En la crianza Uno pensaría que no Pero termina siendo Muy apasionante Y digamos Da muchos datos curiosos También leyendo sobre el tema Encontrar que En el béisbol Los bateadores Los mejores bateadores Son los hermanos menores Los que suelen tener Más éxito bateando Y en la NASA La mayoría de los astronautas De la NASA Son hijos primogénitos Mire la importancia Del tema Pues y lo que tiene que ver Con todo el desarrollo Por eso Hay que hacer claridad Entre la manera De acercarnos Y hacerle entender A cada una Las cosas Que habrá métodos diferentes Y entre lo que sea De mantener No importa la forma En la que la comuniquemos ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, hermano mayor ¿A usted cómo le fue Cuando le contaron La noticia De sus hermanos? ¿Qué tal lo tomó? Bien Bueno, el segundo No recuerdo Porque nos da muy diferencia Muy poca diferencia Pero de sorpresa Total Con mi hermana La que le llevaba 12 años ¿Cómo así? Pero de mucha alegría Además porque era una niña Como yo tenía un hermano Hombre Entonces llegaba La princesita De la casa Eso puede aportar Y en el caso De tu hijo mayor ¿Cómo le ha ido? Con el anuncio De los demás Feliz Feliz, feliz Ellos Los dos No se cambian por nadie Pues con el hijo Del chiquito Con Federico Pero por ejemplo En mi caso Hay una excepción A la regla ¿Por qué? ¿Por el género? Por el género Esa es una de las excepciones A la regla En mi caso Mi hija mayor Y mi hijo del medio Se comportan como Dos hijos mayores Pero determinado Por el rol Entonces el hijo mayor Eso es mayor psicológicamente Juan Sebastián Es como más padre Como mayor Pero más tirando Desde el lado del papá Y mi hija mayor Más consentidora Pero mayor también Y más ordenada Ese es Tema que desarrollaremos Cuando volvamos a este video Porque a mí Sí me dio muy duro Sí Me acuerdo Como me encerré A llorar Un día entero Porque claro Yo no quería Que me quitaran el reinado Luego dije Bueno No hay nada que hacer Entonces que sea niño Para que fuera distinto Niña Otro jugar a paso Hoy somos uña y mugre La adoro Vive conmigo Es una hija más Pero esas noticias A veces Miren Dejando huellas Dejando huellas De dicha y color Estás viendo Paso a paso Crecemos juntos Tú y yo Paso a paso Tema Tema Tomás y Juan Sebastián están en nuestro mamarazzi de paso a paso. Ya Tomás se ganó su kit de colgate y Juan Sebastián está ahí posando esas poses, hermano mayor. Pero sigo siendo el rey. ¿Cómo vio el video? Lo va a querer mucho. Lo va a querer mucho. Tanto que después de que le compren los zapones de los oídos para el video, lo va a amar. Sí, y más vale que se los compren. Se los deberían comprar. Muy bien. Concentrémonos en el dato que me parece importante. Decía, muchos investigadores afirman que el orden en que se nace dentro de un núcleo familiar es tan importante como el género y la genética. Esto nos lleva a preguntarnos qué diferencia hay entonces entre la crianza y la naturaleza de las personas. La pregunta concreta es qué tanto logramos nosotros influir en la personalidad de los hijos con nuestra manera de acercarnos a ellos y qué tanto viene determinado por su orden de nacimiento y por su genética. Realmente, como lo veíamos ahorita en la parte de la vida real, sí hay un temperamento que nace con uno. Eso es genético, eso viene ya determinado y genio y figuras a la sepultura. Sin embargo, se pueden cambiar las conductas. Entonces, el temperamento, digamos que difícilmente se cambia. Tú eres como eres hasta que te mueras, pero sí se pueden cambiar conductas. Y nosotros como papás, ahí es donde vienen las herramientas que tanto hemos hablado, pues de disciplina positiva, que ayudan mucho a enfocar esa visión del niño, a ver cómo su realidad es diferente, a buscar que pertenezca. Como finalmente el niño tiende a pertenecer, entonces uno sí tiende a decirle, bueno, hijo, tú que eres el hermano mayor, pues yo me lo digo internamente, tú que eres el hermano mayor, pues como moldearte de esa manera. Entonces busco herramientas para moldear eso. Viene totalmente determinado. Inclusive, cuando un niño, el hijo del medio, cuando el hijo del medio, digamos que el hijo del medio es un sándwich. Entonces para el hijo del medio, él tiene que tomar una elección, o ser más como hermano mayor, o ser más como hermano del medio, o mirar qué hacer. Finalmente lo que él dice es, pues como lo que define son personalidades, voy a ser diferente. ¿Qué tan válido a la hora de percibir esas características, digamos, reforzar o hacer notar muchas veces en el mondiamiento de esa personalidad que unas características son de la mamá y otras del papá? A veces negativas, otras veces positivas. Igualito la mamá. Igualito la mamá. Ahí está pintado el papá. Y dice, vea, niéguelo pues, porque es tal cual usted. Ni que lo hubiera negado. Exacto. Ese tipo de cosas son válidas dentro de la disciplina positiva. No debería ser porque no es respetuoso. De hecho... Aunque sean las positivas, las cosas positivas las que se resalten. Sí, claro, porque no sabemos cómo la va a tomar. Porque puede que él lo ponga como un estándar tan alto que antes sienta como una frustración de no llegar a ese... a eso que mi papá es, o a eso que mi mamá es, o que mi hermano es. Entonces, por respeto al niño, no debería ser yo estar... Eso es una forma de comparación. De decirle, es que mira, el ejemplo positivo, es que mira como es de ordenado. Claro, entonces él puede sentirse, bueno, y yo... Puede tomar dos posiciones. Pues yo puedo ver el orden de otra manera. Claro. O puede ser algo que le avergüence. Ah, es que yo no quiero... Si me estoy viendo con mi papá, yo no me quiero ver así. O como les decía en el caso, por ejemplo, del hijo medio, que tiende a ser diferente, entonces, es así el desordenado, yo tengo que pertenecer de forma desordenada, por decir algo. Entonces, no es lo más objetivo ni lo más ideal. Ok, nos fuimos al corte hablando como de las excepciones y las diferentes formas en las que puede presentarse un hijo único, dos hijos únicos o un hermano mayor, pero una hermana menor que se vuelve mayor cuando hay un tercero. Bueno, ¿cómo se comportan? Por ejemplo, los mellizos. ¿Hay alguno mayor? ¿Hay alguno menor? ¿Cuál toma qué rol? ¿Y cómo se definen esos papeles? ¿Y quién entra a llenar qué? Por ejemplo. Porque cuando hay un hermano mayor y llega otro, un año después, dos años después, hay un comportamiento ya establecido, pero aquí empiezan ambos a establecerlos al mismo tiempo. ¿A competir al mismo tiempo? Claro, a competir al mismo tiempo y pasa exactamente lo mismo, que uno de los dos, ahí no se sabe cuál, va a tomar el rol de hermano mayor y el otro el rol de hermano menor. Entonces, uno de los dos va a decir, yo me voy a comportar así y el otro va a empezar como a tomar un rol diferente, a ser diferentes porque finalmente, miren lo que hablábamos ahorita, la brecha de cuatro años es lo que dice, pues le dice a los hijos o a los hermanos, como ya, pues ya no tengo que competir. Pero en el caso de hermanos gemelos y hermanos mellizos están en plena competencia para los dos pertenecer. Ellos dicen, bueno, ¿y acá qué hacemos? Tengo que pertenecer. Entonces, tienden a pertenecer de forma diferente, a comportarse de forma diferente. Si el uno toma ese rol, entonces yo voy a tomar el otro. Esa es como la teoría, lo que debería pasar. La balanza. Con medir y gemelos. Y en el caso del hijo único, porque uno suele escuchar o que es muy maduro porque solo es que yo... o que es muy mimado. Claro, eso es. Tú lo acabas de decir, Leo, muy bien. Ah, ya, ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es certificado? ¿Eso es certificado ya? Eso es. Sí suele pasar, así. ¿Qué puede pasar con el hijo único? Que el hijo único, dependiendo, ahí juega mucho el papel de los papás, dependiendo de cómo eduquen y de ese ambiente familiar, los papás va a tomar el rol de hijo mayor o de hijo menor. Entonces, ese hijo único puede ser o más perfeccionista, más controlado, menos riesgo como el mayor o como el menor, más mimado, más rebelde, menos maduro. ojo que no todo es negativo, pues de hecho, ni positivo, o sea, realmente todo, como decíamos, se puede moldear, pero ese hijo menor, por ser el más mimado, también es muy cariñoso, eso es algo muy positivo, es el hijo cariñoso porque recibió, de hecho, ahorita lo veíamos con Caro, la hija mayor de Caro decía, no, es que, pues ella casi no da brazos, ¿cierto? Pero la hija menor, posiblemente sí, entonces eso le pasa al hijo único, él dice, bueno, me voy a comportar como el mayor o como el menor, pero realmente está muy determinado por el ambiente familiar, si en la familia hay algo y es que no tiende a ser tan perfeccionista como el mayor, en caso, pues de que se tienda a comportar como el hijo mayor, porque no hay una competencia, no hay uno detrás que me esté diciendo, hágale que acá voy yo, sino que él dice, no, pues yo soy hijo único, nadie me está siguiendo, pues nada, no tengo que sobrevivir, salir ante nadie, pero yo soy perfeccionista. Tanto eso es uno como va descifrando cosas en los hijos cuando empieza a entender pues este orden un poco lógico y me pregunto yo frente a cuáles comportamientos de esos diarios de los que renegamos en general las mamás y los papás de nuestros hijos, casos concretos, la desobediencia, hay tan chillón, hay tan desorganizado, ay, pero es que tan lento, pero es que vive en otro mundo, debemos como detenernos un poco a pensar, bueno, este es el primero, es el segundo, o qué tan culpa, pues no buena ni mala, o qué tanto he influido yo con mi trato para que eso se dé. Antes de juzgarlo, pues, y de regañarlo y de castigarlo y al tiempo fuera positivo, llámenlo como quiera, al sillón, al pensamiento, en fin. es que yo pienso, Mónica, que es absolutamente necesario ponernos en esa evaluación antes de juzgar y etiquetar y de regañar o mirar qué consecuencia vamos a aplicar ahí, porque por lo general el comportamiento de los niños está determinado, es por el comportamiento de nosotros como papás. Hay cosas que son de la naturaleza del niño, o sea, eso no le busca el temperamento del niño, es así, la personalidad, es extrovertido, introvertido, pero hay cosas que son muy determinadas, pues, como según el comportamiento de uno como papás. Mira que muchas veces es uno, es que tan lento, hágale, puede, vea, vea, pero es uno el que se levantó tarde o es el papá el que no ha identificado que el niño, no se demora cinco minutos comiendo como uno, sino veinte minutos. El afán es de uno, no de ellos. Claro, entonces es uno el que tiene que ponerse como a decir, bueno, yo como papá, ¿qué estoy haciendo para causar ese comportamiento de mi hijo? Porque, les vuelvo a repetir, los niños son muy buenos como captando esa realidad, pero muy malos interpretando, entonces, esa realidad de ellos la distorsionan dependiendo de lo que están viendo en su día a día y ese es el comportamiento que ellos van a adaptar. Muy bien. Datos, vea, en cuanto a otras cosas, entre los hermanos del medio, hermanos del medio que dicen que son más negociadores, más pacificadores, están John F. Kennedy, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Nelson Mandela y de menores, Michael Jackson y Bill Gates. ¿Tiene a usted las características? No, estoy pensando, sí, como en las características de cada uno de ellos, pero Bill Gates me cuadraría en hermano mayor, no, tal vez, por su pilera y su Bill Gates. Sí, pero entre los hermanos menores, entre los hermanos menores. No, pero mira que los hermanos menores, por emprendedores. Exacto, es que los hermanos menores son muy inteligentes y tienden a ser muy manipuladores porque ellos, esa inteligencia y ese cariño que tiene... Ah, no, y tiene manipulado todo el mercado. Claro, tranquila. Claro, ellos tienden a decir, venga un momentico, acá tengo que, pues que mirar cómo pertenecer y como a mí me consientan y me cuidan, entonces para que me, me sienta bien, tengo que lograr que me cuiden y me sigan consintiendo. ¿Cuál es, Joa, como el mensaje final de la importancia de este tema? Para aplicarlo en la casa, para tenerlo presente, para pensar, un momentico, es que él es así porque yo lo tuve primero y eso lo va a ser así. No, es clave uno tener eso en cuenta. Es clave para uno poder ir moldeando porque nosotros realmente, yo creo que nadie quiere el hijo en una cárcel o el hijo de la oveja negra o el hijo fracasado, nadie quiere eso. Entonces, desde la realidad de los niños, así hoy en día, uno tiene que conocerlo para decir, bueno, esa característica la tengo que ir moldeando para poder lograr ese objetivo y recordemos que ese objetivo, eso sí no cambia, o sea, nosotros como grupo familiar, como familia, tenemos muy claro cuáles son los valores que queremos enfocar en esos niños. Entonces, clave uno conocer el orden de los niños para decir, bueno, ese es el hijo menor, ojo, ojo que el del medio es así y así, tengo que empezar a moldearlo, eso es lo que yo, muchísimas gracias, ahí está pues, creo que todos hemos entendido un montón de cosas de la dinámica propia de la vida familiar de cada uno, incluso hasta de las relaciones con sus propios hermanos, vamos a salir a uno, claro, con razón, con razón, con razón, entonces, bueno, esto que genera identificación es lo que nos gusta aquí en Paso a Paso, los esperamos mañana, chao, chao, con los mayores, los del medio y los menores, chao, nos vemos. y y y y y y Gracias por ver el video.